Mire, a mí me estaban apuntando con algo por aquí. Yo no sé si era una pistola o no, porque no sé exactamente. Lo único que le puedo decir es que me apuntaban por aquí y entonces hubo uno de los dos hombres que era el más fuerte, el más violento. Y entonces el otro, que fue el que se tiró por el techo, entre los dos me llevaron para la cocina y ahí me amarraron. Por eso fue que me pude escapar, por la puerta de la cocina. ¿Me entiende? Sus voces. ¿Usted podría reconocer sus voces? No, es que, figúrese usted, en medio del forcejeo es muy difícil, ¿me entiende? Poder identificar. Yo sé que había uno que era muy violento, que ese era el que me amenazaba con... ¿Me lo puede describir? ¿Otra vez? Sí. A ver, le explico, Matilde. En ese momento uno se pone nervioso y no atina a pensar. Sin embargo, cuando pasan los días puede recordar detalles. Ah, bueno, mire, no es... Era un hombre fuerte, ¿me entiende? Un hombre corpulento. Y ese fue el que me amenazó y me dijo que me iba a matar. Entonces, él se puso frente a mí, así con la cosa esa por aquí, me apuntó. Y ahí fue que yo le pude ver los ojos. Por eso es que yo le dije a usted que tiene los ojos verdes. Matilde, yo le puedo hacer una pregunta. Sí, dígame. ¿Usted está bajo algún tratamiento médico en estos momentos? Gente, disculpe que lo moleste. Dime, dime. Y más hasta ahora. Entrevisté de nuevo a Matilde. Y me dije exactamente lo mismo que la primera vez. Nada nuevo. ¿Y apreciaste en su lenguaje extraverbal algo que te llamara la atención? Sí. Que estaba muy nerviosa. Claro, pero sus razones tiene. Esta mujer perdió a su hijo de 15 años en un accidente. Y desde entonces está bajo tratamiento psiquiátrico. Se mantiene estable porque continúa con su tratamiento. Y además le está muy agradecida a Saúl porque le dio trabajo. ¿Qué opinan ahora? Que Matilde está diciendo la verdad. ¿Qué le hacen? Descansa. Esto que está aquí es para... Aquí está la entrada. Aquí un tipo... Si no me equivoco. Todo lo tengo muy claro, pero creo que sí. Y aquí... Ah, por aquí metemos el transporte. Sin problema. Y aquí es donde está la cosa buena. Es una caja fuerte que hay que arrancarla. ¿Y a qué tú no te imaginas quién es el dueño, entonces? ¿Quién? ¿Quién es? Dile. ¿Quién es? ¿Quién es? Voy, voy, voy. Espérate, espérate. El punto de la casa del gerente. Compadre, el del perón, el de... Pambi, el de la otra vez, el dueño de la casona, la negrona, que se nos escapó. ¿Eh? Sí. ¿Qué? No, 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 no. No, usted está loco. ¿Qué, compadre? Ustedes están quemados. Me guarda, serio, me guarda. No, no, no. Pero, mira, mira, un momentico. ¿Es el tipo del carro que está...? ¿El del parque? Sí. ¿Ese? ¿Ese? Ay, ese tipo. Es un manguito que se... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mira, mira, mira. Oírala, oírala. Dice que es un manguito. Ese tipo es un mareado. A ver, mira, mira, lo importante... ¿El manguito de qué? Pues atiende más aquí, cajero. Lo importante es que aquí sí no haya donde nos metimos. Aquí es donde está el mazacote, ¿verdad? Sí, pero aquí sí tiene que haber un custodio. Tiene que haber... A ver, a ver, el custodio está aquí. El custodio está aquí. Pero aquí no hay cámara. Cámara hay adentro. Pero vamos a ir disfrazados, ¿no? ¿Eh? A ver, eso sí, eso sí, eso sí. Esta vez, el dueño del guante, la pelota y el bate soy yo. ¿Eh? Así que la máscara mayor creo que me toca. Oye, oye. Tu parte va a ser el segundo cuando buscan. A ver, oye. A ver, a ver, eso sí, atiende, atiende. Esto. Hay que hacerlo después del fin de semana. Porque el fin de semana, caballeros, dicen que aquí no hay dinero. Yo quisiera que usted viera. Llevo días mirando, inspeccionando la cantidad de gente que bajan. Los tipos con tremendo barro, tremendo perón. Y lo caro que esté eso ahí, después del fin de semana, es que están más sacos. Hay un cuadro al fin de semana. ¿Se asegura como dice Alfredo hoy? Sí, sí, sí. Mira, tú vas ahí cuando yo te lo diga. ¿Y transporte volante? A ver, a ver. Yo sé que a ti el tipo no te cae bien, pero es el único. Yuswan, brother. ¿Qué? ¿Ese tipo? Bueno, Yuswan. Yo estoy segura que les voy a dar una clase en bancada, allá ustedes. Sí, es Yuswan. Es Yuswan. Es ese tipo. Yuswan es el tipo. Sí, sí, sí. ¿Qué hay de los chapeadores? Bueno, jefe. Primeramente nos concentramos en estos seis. Todos viven en el área de jefe del sector que ya conocemos. Ahora, estos dos tienen una conducta normal. Y hay un tercero que se llama Orlando Vázquez Ruiz. Lleva tres días sin ir a su casa, sin ir a trabajar. Y dice la esposa que fue a visitar a un pariente en Valladol. Este sujeto cumplió sanción por robo con fuerza, pero aparentemente está tranquilo. Bien, hay que comprobar que la mujer de este hombre, lo que dijo, sea lo correcto. Y hay que ubicarlo. ¿Sabemos dónde está en provincia? Un poco imprecisa, pero tenemos algo. Tenemos algo. Bien, vamos a comunicarnos con los compañeros, vayamos, para que nos ayuden en esto. Gracias. Una herramienta de vencedor. Ponla dentro del bolsillo. Tú también, papi. Vamos a ver. Ponte otra más tú. Bien. Listo, caballero. Vamos, vamos, saliendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo tuve? Dale. Ay, papi. Disculpe, jefe. Ana, retrocede, por favor. Ponla otra foto. Me queda una duda. Y estos tres, ¿qué pasa con ellos? A eso voy, a eso voy. Ah. Estos dos, sus antecedentes son menores. Y este de aquí, se llama Brian Soler Morán. Tiene antecedentes por robo con fuerza, pero tanto jefe del sector como en el barrio, dicen que ha mantenido una buena conducta. Incluso, él mismo se buscó un trabajo. Vivía con su madre hasta que falleció. Hace como más dos meses. Y tiene una novia que lo visita casi a diario. Bueno, entonces, ¿cuál es el interés en este sujeto, Julio? Ah, que este hombre tiene un hermano que se llama Juan Pacheco Morán. Este tipo es violento, le gusta reunirse con elementos antisociales, tiene una mujer de conducta muy parecida. Y actualmente, él mismo se ha creado muchos problemas en bares, en cafeterías, todo por culpa de la vida. Tiene antecedentes por robo con fuerza, robo con violencia, escándalo público y resistencia. Además de eso, no trabajo. Ana. Ana, pon la foto que estábamos trabajando. ¿Ustedes recuerdan la descripción que dio Matilde sobre el hombre que la atacó y le vio los ojos? Es este. Es el mismo. Tiene los ojos verdes. Cuando yo te diga, te vas para traer el carro. Oye, estamos bien. Oye, ya te voy a hacer, ¿eh? Ya te voy a ir. Vamos, amor. Oye, espérate, vamos acá. Oye, ¿eh, eh, eh? Es acá, aquí afuera no hay cámara, ¿verdad? No, yo fui el que revise todo. Adentro, sí, pero aquí afuera no hay. Está bien. Dale, ya, bajando, ¿vale? Vamos, vamos, ya. Se hace. Los hermanos utilizaron máscaras y guantes en el robo por el que fueron sancionados anteriormente. Ellos entraron a una casa mientras la familia dormía. Por supuesto, la familia se dio cuenta del robo al otro día. ¿Tenían armas? Ellos llevaban un arma, pero no fue necesario utilizarla. ¿Qué tipo de arma? Un revólver, que por supuesto fue ocupado en aquella investigación. Julio, Lucía, vamos a comunicarnos con el jefe de sector de este sujeto y lo quiero mañana aquí a primera hora. ¿Está bien? A su hora. Gracias. 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 Hola. No voy ni a contar yo. ¿Tú ves? Esto sí vale la pena. ¿Qué te pasa? Nada, caballero, que... Hay una cosa que no les he dicho a ellos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes están para adentro, hay un tipo ahí que empezó a llamar al custodio y le di para... le di para hacer dinero. ¿Tú te dejaste de ir? ¿Eh? Ese tipo empezó a mirar a abajo. ¡Cóntima! ¡Ey! ¡Ese escándalo! ¡Ese escándalo! ¡Ese escándalo que son las cinco de la mañana! ¡Tú estás loco! ¿O es que tú quieres que los vecinos chivatos o estos te llaman a la policía? ¡Control! Con mucha mala. La verdad que se te fue la mucha mala. Pero, ¿qué ustedes quieren, caballeros? Ese tipo está... Que me manda a correr. No hay que mandarse a correr de mitad. Correr. Correr. Mira. No solo él va a mandarse a correr. Tú también. Juanito. Tienes una citación del jefe del sector. ¿Dónde está? Bueno, oye. ¿Y ahora qué hacemos? Cojan su dinero. Escondemos la caja donde siempre y nos vamos por tu casa, Alfredo. ¿A mi casa? Es la única casa que no conoce a la policía. Hay que ir para allá. ¿Y yo? Tú te quedas aquí por ahora. Te quedas aquí por ahora. A cambiarse de ropa. Bueno, pero mira. Esto... Con esto me quedo vivo, ¿eh? Aquí vamos. Ponlo con los otros. Julio. ¿Ya llegó la persona que teníamos citada? Ok. Avísame, entonces. Permiso, jefe. Jefe. En la madrugada se produjo un robo en un centro no estatal que está en una zona dentro del municipio del caso que estamos trabajando. Y si estás aquí es porque acotemos la atención. Exactamente. El modus operandi es muy parecido. Encapuchados, guantes negros. Solo que en este caso eran tres. Tenemos videos de las cámaras de seguridad y un testigo. Muchas gracias, ¿eh? Permiso. Entra, entra. ¿Aquí no hay nadie? Eh... No, no. La jefa fue para Pinar del Río. A ver a... A una hermana. No sé. Voy acá, voy acá. Voy acá. Voy, voy, espérate. Espérate un momento. Voy, espérate, padre. Espérate. ¿Qué pasó? Dime, va a estar el café y busca a Josuán. Le das lo suyo y dile que se mierda. Sí, pero... Pero nada, coge ahí. Antes de irte le explicas a un bongón y vos te va a estar el café. A ver si por lo menos sabe hacer café. ¡Vale! Gracias. Jefe, parece que Juan no va a venir a la citación que le hicimos. No, no te precipites. Si él participó en los hechos y tiene los dedos de frente, va a venir solo para justificarse. No te precipites. Nuestra emisión deportiva era hora y nos vemos mañana en el Deportes TeleZone. Chao, chao. Bueno, me voy a la oficina. Juan. Juan. ¿Eh? ¿Tú no vas a ir a la citación que te hizo el jefe de septiembre? Entonces voy y digo, estoy aquí para que me cojan preso por dos robos. ¡Mongo! ¡Mongo! ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Cómo fue? ¿Qué es? ¿Qué lo hizo llamar al 106? A ver, esta es mi ruta diaria, de todas las noches. Yo siempre vengo aquí, a la paladana, a llenarme el pomito con agua. Y me pareció raro que Boletino estuviera trabajando. Él no falla con eso, él siempre es con su trabajo por ahí. Y lo segundo fue que de pronto me salió este tipo vestido negro completo, con tremenda intriga, ¿sabes? Con voz entrecultada. Y me pareció raro, de verdad. ¿Usted es ciclista? ¿Se dedica a esto? ¿Le gusta, no? Sí, sí, sí. De noche, de noche, porque es más fresquito y de día trabajo, ¿entiendes? Pero esta es mi ocasión. Pero con las seguridades que lleva, ¿no? Sí, claro, mira, con el casquito y un chaleco refactario que me... ¿Y con qué luz? No, ahí va la... esta cosa, la alternita que la tengo aquí. Pero siempre por ahí, derechito. ¿El que anda por ahí? Sí, siempre, siempre. Está bien, muchas gracias por su colaboración. Espérenos, por favor. Gracias a ustedes. Oficial, ¿no hay un poquitico de agua ahí? Estoy seco todavía. Seguí llamando a que le den agua. No se preocupe. Ya, gracias. Gracias a usted. Saúl. ¿Y cuántos eran? Aquí habían tres. Uno más alto, que logré proyectarlo. El segundo era un tipo más o menos de mi tamaño. Y el tercero sí estaba más fuerte. Ese me amordazó y me trató con bastante violencia. Ve acá, ¿cómo es eso la proyección? ¿Usted practica? Sí, soy yudoka. En mis tiempos libres me gusta ir al colchón, pero no estoy activo. Ese es grande. Le apliqué un uchiari para poder escaparme, pero al final me sometieron. ¿Y los escuchaste hablar entre ellos? Sí. Ese es el que le dio el fuerte. Le dijo al otro, ayúdame. Más nada. Me amenazó constantemente con algo que parecía un arma, pero no pude verlo. Eran blancos, negros, mulatos. Estaban vestidos totalmente de negro. Tenían mangas largas, la cara tapada. Ah, también tenían guantes negros. ¿Y después hacia dónde fueron? Ese del alto que le digo, se quedó vigilándome y estaba muy nervioso. Después cuando vino el amigo mío, el varilla, me dejó solo. Cuando se iban a marchar, pude escuchar que retrocedía un vehículo. No sé, no lo pude ver. Pero sí estoy seguro de que tenía un motor diésel. ¿Un motor diésel? Pues acá, ¿y cómo tú sabes qué era diésel? Es que estudié mecánica. Ah, ya. ¿Cómo es que te dicen a ti? El bole. Boletín. Y es increíble, oficial, que me hayan robado dos veces en una semana. Eso no es normal. O es una venganza o alguien tiene obsesión conmigo. Eso sí es recírculo, Saúl. Tiene que ser o alguien que conoce o alguien de la zona. Sí, sí. Pero que conté que mis trabajadores son los últimos en quienes yo desconfigo. Ya. ¿Tenía mucho dinero en la caja fuerte? Repletas. Incluso él mismo les iba a pagar. Mire. Aquí está el monto de dinero y las nóminas de los empleados. Dice usted que les iba a pagar. No, no. Les iba, no. Les voy a pagar. En cuanto me lo permita, voy al banco, hago la extracción y les pago. Eso para mí aquí es sagrado. ¿Y todos los trabajadores sabían que tenía la caja fuerte? Sí, sí, todos. Eso no es secreto. ¿Hay algún trabajador que usted, no sé, puede haber despedido y que esté resentido? ¿Alguien...? ¿Trabajador mío despedido? No, oficial, no. Algunos sí se han ido, pero por otros motivos. Incluso, si regresan cuando quieren, tienen las puertas abiertas. Pero nosotros funcionamos como familia. Está muy bien. Está muy bien. ¿Usted le va a permitir a nuestro perito que acceda a las cámaras que usted tiene? Sí, sí, no. Como ustedes deseen. Nosotros grabamos dos semanas y tenemos tres cámaras. Una en el salón, una en la cafetería y la otra en mi oficina. Así que dispongan como deseen. Y yo continúo, que el negocio no puede parar. Muchas gracias, eh. No, gracias a ustedes. Toma aquí. Miren, aquí fue donde me amarraron y me amordazaron. Tenemos una cámara de seguridad aquí, una aquí arriba y una tercera allá en la oficina. Miren, estas son las imágenes de las tres cámaras. Todo esto ya lo dejo registrado, Milanto. Y esto mismo es de anoche. Necesito, por favor, que el aparito se sea. Sí. No, disculpe. Adelante. Gracias. Adelante. Este. Chevrolet azul del 51. Hay un listado con varios autos de este tipo. Pero en el lugar donde ocurrió el hecho, hay nueve. Ahora, de este color, solamente ese. El propietario es Yuswan Pérez del Toro. Esta es su ficha. Muy buen trabajo. Mándame toda esa información por interno en la oficina. Sí. ¿Está bien? Muy bien, muchachita. Excelente trabajo, Isabela. Gracias, jefe. Muy bien todo. Toma otra vez. Lucía, ve para mi oficina que tengo información importante. Entra. Digo. A ver, necesito que me prepares un informe rápido para presentar en Fiscalía. Este ciudadano, Yuswan Pérez, está implicado en los hechos, directo o indirectamente, eso es seguro. Explica a la Fiscalía que por la investigación que estamos llevando y las evidencias que tenemos, es necesario operar contra este individuo. Perfecto. Jefe, ¿qué opinión tiene usted de Saúl? Saúl, me parece un hombre serio. Que respeta a sus trabajadores y los protege. ¿Por qué? No, no. Por nada. Es que yo confío en su intuición. ¿Quién está por la...? Mira, mami. Yo estoy aquí metido con... Tremendo horas, serio. Que yo no doy pie con bola con esto. Que yo no sé por... Va, espérate. Oye, oye. Yo no te puedo atender ahora, viste. Ven después. No es contigo, mami. Oye, que no es contigo. Que me están llamando por ahí. Que no, que... Oye. Oye. Mami. Mami, mira. Espérate. En serio. En serio, espérate. Yo te llamo... Yo te llamo payado, ¿viste? Espérate. Oye, que te llamo payado. Oye, ¿qué pasó? Yo, Swan Pérez del Toro. Ese soy yo. ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Usted sabe por qué se encuentra aquí, imputado? No. Yo no tengo... Dos brazos abajo. No tengo ni idea. Usted se encuentra aquí... Como resultado de la investigación que estamos haciendo de un robo con violencia. Y todo apunta contra usted. ¿Eh? ¿Pero de qué habla usted? No, no. Yo no hablo de nada. Hablan los resultados de esa investigación. Yo no he tenido que hablar. Es una investigación... Es una investigación... No tengo que por qué no estoy... Es una investigación que no hablo de ningún mundo. Así que enero no se lamenta. Yo me tengo algo de una investigación que está thinking que está... su auto, marca Chevrolet 1951 de color azul. ¿Quién yo? Usted. ¿Pero para dar de quién? De Saúl, con su auto. No, 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 a ver, ¿quién es que está diciendo todas esas cosas? La ciencia, la criminalística y además las huellas de su auto. Pero si no tiene memoria suficiente, yo le voy a enseñar un videíto. Ese auto azul marca Chevrolet de 1951. Ay, 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 pero es que esta gente me dijeron que ahí no había cámara. Esta gente, ¿quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Ay, yo creo que necesito un abogado. Yo también lo creo. Mire, para que usted vea lo que yo vi, mire. Así estaba, como yo mismo lo encontré, así se lo muestro. Yo no he tocado nada de esto. Nada más que le hice esto, le hice, y eso fue lo que yo vi. Ah, ya, correcto. ¿Te estaba esperando? ¿Qué hay? Ya tenemos bajo control total la casa de Juan y de Brian. Correcto. Vamos. Permiso, Isa. El compañero viene a identificar la caja fuerte. Muy bien. Adelante. Sí, sí. Sin dudas es esa. Bien. Continúa, Isa. No, ya se las tomamos en su casa. Para compararlas, porque obviamente estarán en la caja fuerte. Qué lástima. Me hubiera gustado que usted me les hubiera tomado de nuevo. No soy yo, si hubiera que hacerlo, precisamente quien se las tomaría. Sería Isabel, la perito. Yo soy la mayor Lucía, instructora penal. ¿Le quedó claro? ¿Le expliqué? Claramente. Ahora espéreme allí, por favor, que tenemos que seguir trabajando. A sus órdenes. Igual queda abierta la invitación al restaurante. Mayor Lucía. Yuswan está preso. ¿Cómo fue eso? Ah, no, no, yo no sé. Lo que sí sé es que tenemos que recoger todo y pirarnos de aquí, pero rápido, rápido. Yuswan. 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 Así es, así, ¿cómo? Con las cosas que están en el cuártico. Deja eso ahí, que eso está seguro ahí. Tengo que ir a la casa a buscar más dinero y avisarle a Rosalba. ¿Y William? Se fue y no sé para dónde cogió. Salió. Bueno, yo voy a recoger mis cosas y me piro. Pero te vas conmigo. Logré identificar las huellas dactilares que están en la caja fuerte y en los otros equipos. Si se corresponden a Juan Pacheco Morán. Sí, hay otras, pero todavía estoy trabajando en ellas. ¿Van a venir a buscar en el acto, oíste? Sí. No sé. Espera, eh... Brian, ¿qué tú me dijiste? Brian, que no te escuché. Brian. ¿Qué cosa es? Van a venir a buscar en el acto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que haber eso? Espérame. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Espera, espera. ¿Qué tú me quieres decir con eso, Brian? ¿Brian? 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 Dale, cierro. ¿Ya? Ya, cerré. Ay, por tu vida, por tu madre. ¿Pero qué cosa es esto? Mire, mire, oficial, yo no tengo que gobernar con esto. No, no, es que yo soy un chimbá. Es de aquí, pañal. ¿Qué te llamé así? Oye, no le digas nada. Es que él me tiene oporcionada. ¿De oporcionada qué? ¡Cállate, perra! ¡Cállate, perra! ¡Cállate, chica! ¿Ves? ¡Cállate! ¿Ves? ¡Cállate, vieja! ¿Qué cosas? Esto es como tú también, ¿oíste? Yo, yo. La perra eres tú, chico. La perra eres tú. ¡Cállate, vieja! Yo voy a copiar. Yo voy a copiar. ¿Te voy a copiar? ¿Te voy a copiar? ¿Te voy a copiar? Yo no, lo voy a copiar. No, lo voy a copiar. Hola, Marcelo. Los testigos que pasen, por favor. ¿Es eso? Eso era lo que usábamos como... como algo. Eso era. ¡Adelante! ¿Qué pasa, Abraham? Vengo, entreganme. No puedo más con todo esto. Jefe, disculpe un momento. Necesito hablar con usted. ¿Entra? Claro. Siéntate. No, 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 es rápido. Aquí mismo puede ser. Yo vengo a reconocer que no era una simulación de delito, que usted tenía razón y que me falló la intuición. Vamos, vamos, vamos. Esas cosas pasan, Mayor. Los delitos pueden parecerse entre sí, pero al final siempre son distintos. Tienen todas las razones. El Tribunal Provincial Popular sancionó a Juan Alfredo García León, como autor de dos delitos de robo con violencia o intimidación en las personas, a una sanción conjunta de 22 años de privación de libertad. Brian Soler Morán, como autor de dos delitos de robo con violencia o intimidación en las personas, a una sanción conjunta de 15 años de privación de libertad. Yusuan Pérez del Toro, como autor de dos delitos de robo con violencia o intimidación en las personas, a una sanción conjunta de seis años de privación de libertad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.